Muy bien, y ahí está. Tenemos una increíble confusión en el aeropuerto de Nueva York. ¿Qué es lo que sucedió? Por supuesto, yo se lo cuento. Camilo Echeverry, el famoso músico latinoamericano, se volvió viral con una reacción inesperada cuando fue confundido con otra celebridad en el aeropuerto. Mientras esperaba en el terminal, un hombre desconocido se acercó a él y lo llamó Bebé. Sin pensarlo dos veces, Camilo decidió jugar el juego y respondió con un divertido sí. Y así fue como comenzó una inesperada sesión de fotos con la tribu de este confusión. Confundido fan. Ahí está. Siempre hay que tomar las cosas por el lado amable, ¿no? ¿Les han confundido? Sí, a ti sí te han confundido. A mí se me han confundido. Hasta hace poco, siempre me dicen a mí, se me acerca, me pasó en el centro histórico, me pasó en el otro lado y me decían, ¿tú eres Brad Pitt? No, yo no soy Brad Pitt, pero no, mentira, me confunden con Juancho, Juancho López. Con Juanchito López. Y yo les digo, regresen a ver la retaguardia y obviamente que no es Juancho López, los míos. La quisiera yo ser Juancho López. Juanchito tiene, pero es que así de grande, entonces solamente cuando vaya por la calle usted regrese a ver de la mitad para abajo y diga, no, 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 no es Juanchito, sí es Martín Quintana. Todo chato, todo chato con Quintana, todo chato con Quintana. Soy tres cuartos, Juancho López, ¿no?